Hola amigos y amigas, bienvenidos a la otra cara del deporte final electrizante. Al final se dio la lógica, pasó Argentina, jugó el mejor partido y lamentablemente no pasó México. Yo hoy en la radio había vaticinado o pensaba de que México iba a pasar. Veía que el conjunto árabe tuvo mucha suerte contra Argentina, pateó dos veces, metió dos goles y un resultado que no se iba a repetir. Lamentablemente faltó un gol más de México o un gol más de Argentina o este tema de las tarjetas, increíble lo que hace la FIFA, pero bueno, así es como se estaba antes antes que se juegue al Mundial, esa es la regla. Así que México ahora borró mi cuenta nueva, va a organizar el Mundial junto con Estados Unidos y Canadá y replantearse todo lo que hicieron hasta el momento. Para mí sigo pensando que tiene que ser un técnico mexicano para no empezar con este tema de que si es extranjero y todo lo demás. Y con eso, a mí me parece que eso hace que se pierda tiempo y energía. Del lado de Argentina, una llave que la verdad que está muy bien en el hecho de que va a jugar contra Australia, que hoy sorprendió. Y también, por el otro lado, en esa llave, va a jugar con el ganador de la selección entre Holanda y la de los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, hoy vieron sorpresas por todos lados. Cayó Francia, que primero empezó con suplentes, puso a los titulares, pero no pudo. Por eso, los partidos todavía hay que jugarlos. Vamos a ver qué pasa con Alemania, que está ahí, qué pasa con España. Yo confío que va a pasar Uruguay. Y también veremos qué sucede con la selección de Portugal. Que la pasemos bien y hasta la próxima.